... Y en 8 Magazine les vamos a adelantar ahora los detalles de una cita motera... ...que va a celebrarse a partir de mañana en Cantalejo... ...la leyenda continúa en Cantalejo... ...va a celebrarse esta concentración hasta el domingo... ...gracias al apoyo de empresas, ayuntamientos... ...y de toda esta gente que nos acompaña en esta entrevista... ...que hace posible que todos esos amigos moteros... ...pues puedan congregarse en esta reunión... ...primero vamos a hablar con los responsables de Natural Tour... ...con José y con Gonzalo porque para que se realice una reunión de este tipo... ...tiene que haber una gran inversión, una empresa detrás que lo apoye. Bueno, sí, la verdad es que gran inversión lo que ha sido necesario... ...pero lo que sí que estamos apostando porque salga el evento adelante. Carlos, una cita que esperemos que sea el punto de partida... ...de una concentración que se repita con el paso de los años. De eso se trata y de también hacer cosas en la zona... ...no solo en esta fecha sino durante el año. El sitio yo creo que merece la pena, la instalación la hemos descubierto... ...nos la ha enseñado el amigo Alfonso y bueno, pues nos ha sorprendido gratamente... ...y aprovechando en la situación esta que tenemos, pues decimos... ...¿dónde mejor? Pues aquí y aquí estamos. Se va a celebrar ahí en las instalaciones de Loyal, en el campo de fútbol... ...y luego todas las instalaciones en Cantalejo y lo que queréis es que... ...que venga mucha gente, no muchos amigos y que se reúnan siempre... ...ese fin de semana en Cantalejo. Lo que queremos es que no queremos que venga demasiada gente... ...que venga la justa para estar a gusto, para que el pinar no esté agobiado... ...que no se va a agobiar porque hay pinar para rato, menuda zona. Luego además lo que queremos es hacer una cosa que guarde el respeto al medio ambiente... ...nos han marcado perfectamente por dónde se puede acampar, dónde podemos hacer hogueras... ...y dónde podemos disfrutar de este ambiente sin ningún problema... ...y sin romper ninguna norma, que es de lo que se trata. Gonzalo, también yo te quería preguntar porque también dinamiza toda la comarca... ...y va a ayudar a que otros municipios tengan mucho ambiente durante esos días. No cabe duda que un evento de estas características es un buen motivo... ...para atraer a la gente a la zona, que conozca la zona y sobre todo teniendo en cuenta... ...que estamos en una temporada baja, es un poco el detonante para que luego con buen tiempo vuelva a la zona. Imagino que cuando se presenta la oportunidad no dudáis en apoyar esta reunión motera. Por supuesto, por supuesto que tenemos que estar viendo todo lo que nos venga, recibiéndolo... ...y aprovechando cualquier oportunidad. Vamos a hablar un poco del programa, empieza la concentración este viernes, ¿qué es lo que tenéis preparado por delante? Bueno, pues lo primero que está preparado es la zona, la zona, la acampada, las inscripciones... ...esto es un follón, el preparar, el llegar a que fabriquen las bolsas, las cintas... ...todo lo que vaya dentro, el preparar, concertar las cenas, desayunos... ...esto lo ha hecho toda la organización. Y bueno, en plan de actividades de espectáculo, pues bueno... ...lo primero, el espectáculo es la moto y el ver llegar a la gente, recibir a gente que viene desde otros sitios... ...o que sean en Despino Varian, ver el encuentro de la gente que hace dos años que no se veía... ...y encontrarse aquí, bueno, pues eso es un espectáculo. Y luego, digamos, lo organizado y lo que da la cara, que son los conciertos. Primero vamos a tener una electrocharanga rockera que va haciendo versiones del rock de los 70 y 80... ...por toda la zona, que es impresionante ver como un concierto en vivo y en movimiento... ...pues es una atracción y sorprende a la gente, tanto a la gente que esté en la zona de, digamos, de peatones... ...como en la zona de acampada. Luego empezaremos con los pajarracos, los pajarracos, bueno, luego también están los... ...rock and roll. Alfonso, mejor detállanos, porque se te da mejor la parte musical a ti. La parte musical es lo mío. Bueno, pues comenzamos con Pajarracos, que es un grupo local, son de Cantimparos. Luego, un grupo que ha venido acompañando en estas últimas ediciones esta concentración motera... ...que se hacía en la otra ciudad, que son Rock and Roll Circus, también un gran grupo de grandes versiones de rock. Y luego el viernes también, para acabar esas cinco horas de concierto que tenemos, tendremos el Canto del Bobo. Grupo segoviano que también conocemos por sus famosas versiones de los 80 y los 90. Eso en cuanto al viernes. Y el sábado, pues tenemos un abanico también de conciertos, pues bastante amplio. Comenzaremos con, creo que es Miguel Costas, de Sinistro Total, también Pablo Carbonell, de Trenos Muertos. Tenemos a Inhumanos, tenemos otro tributo de los 80 y 90 y un grupo sorpresa que todavía no podemos decir quién es. Pues les dejamos la duda a todos los que nos estén viendo y un grupo cuyarano también nos va a acompañar. Pues muchos patrocinadores y muchos apoyos y también la agrupación de industriales hosteleros segovianos que se ha querido sumar porque es importante que actividades así se hagan en Segovia. Hombre, por supuesto, nosotros desde la asociación apoyamos y apoyaremos siempre este tipo de iniciativas porque nos parece que dinamizar la zona de esta manera, con que venga muchísima gente, además en temporadas donde normalmente no hay actividad, pues el que vean nuestra zona, que la conozcan de primera mano y que luego puedan volver, retornar durante otras épocas, es fundamental. Y sobre todo ya no es la fiesta de la moto en sí que es, evidentemente, todos los moteros van a disfrutar. Es que luego mucha gente, tanto de Segovia, de Valladolid, de Madrid, de otros sitios, quieren venir a ver eso, las familias enteras. Entonces, al final, alrededor de todo esto, se crea un evento muy compacto y lo que queremos es, sobre todo, como decía Carlos, que sea un evento sano, que pasemos un buen rato, que sea divertido y sobre todo sin problemas y todos con tranquilidad. Esa es la esencia de todo esto. Carlos, se va a visitar también diferentes pueblos. Como se ha comentado, no van a ser rutas al uso, pero sí se va a ofrecer a todos los que acudan, que puedan visitar otros pueblos, conocer su patrimonio y también su gastronomía. Sí, digamos que el visitante, lo que no vamos a hacer son excursiones programadas, de tener que ir uno delante y cien mil detrás. Lo que vamos a ver son una serie de datos de diferentes pueblos colaboradores para que la gente, además, se mueva libremente por toda la zona. Y también, primero, es una forma de desagobiar la zona de la acampada. Y, por otro lado, estás promocionando la zona y haciendo partícipe de nuestra fiesta al resto de los pueblos. Y luego, con eso, la verdad es que el motorista, cuando vamos, lo que nos gusta es andar en moto y ver. Y la verdad es que vas, igual en una mañana ves cuatro pueblos y cuatro sitios diferentes y preciosos. Y luego, tranquilamente, llegas a casa, lo cuentas y vuelves con la familia. Pues, esta es la filosofía de la moto. Primero, disfrutar de la carretera, llegar a casa y contarlo y luego compartirlo. Y, por supuesto, lo que se hace también por ahí. Fuimos al final. ¿Por dónde anduviste? Bueno, pues hemos hecho una rutilla a tantos kilómetros, no sé cuántos, y comimos en tal sitio que hay que ir. Y luego, al final, primero va uno, que es el, digamos, el serpa, y luego al final lleva a toda la pandilla o a la familia. Porque aquí también hay mucha gente que deja a la familia en casa para venir. Es más, hay personas que solo tienen permiso familiar para salir ese fin de semana. O sea, lo tienen que aprovechar. Pero eso sí, lo aprovechan y luego vuelven con toda la familia y así obtienen el permiso para el año siguiente. Es así, ¿eh? Además, en esas rutas a los pueblos, cuando llegas allí, como está organizado ya y preparado, te dan un pincho, una tajada, una de bienvenida, pues, la verdad que estupendo. O sea, después de darte una vuelta en moto y que haces fresquito y tal, pues te metes un caldito, un pincho, un torrenito, un poquito de chorizo, que los ayuntamientos, los diferentes ayuntamientos lo van a dar a todos los moteros que vayan, pues mucho mejor. Así que, nada, eso es lo importante, que lo pasen bien. Si no les falta a todos ellos, ya por último, ¿qué mensaje les podemos dar para finalizar a los que nos estén viendo? Mira, que la leyenda continúa en Cantalejo. ¿Verdad? Invitar a todo el mundo que venga, no solo moteros, porque puede acercarse cualquiera y acceder a la zona de conciertos y poder ir a ver los conciertos y participar del mundo de la moto. O sea, que no hace falta que sea, que venga en moto y que sea motero. O sea, que cualquier persona de Segovia que quiera ir y participar, puede participar en la concentración. O sea, que la leyenda continúa en条a. ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.